Bueno Martín, acá está tu rifle, un 6.35 que armamos, cañito mojia, depo, silenciador, bueno, vamos a probar con Sunshine de 43 grain, con Barracuda de 28 y con JCB de 25, vamos con la Sunshine a ver cuánto da, son 43 grain y es un 6.35, lo hicimos anoche, vamos a ver cuánto da. Va, primer tiro, tirado de 250, eso está tirando con Sunshine de 43 grain, vamos a tirar con Barracuda de 28, vamos a ver cuánto da, con Barracuda, va, con 28 grain da eso, vamos a tirar con 25. A ver cuánto da, JCB va. Bueno Martín, recién dio 1014,25 así que bueno, ahí estamos más o menos, lo vamos a estar probando un poco más y a sacarle un poquito más de jugo, no me gusta mucho pero vamos a ver, sabe que quiero sacarle un poco más, así que nos vemos, un abrazo grande.